Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencedores ser Cristo es, 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 más que vencedores ser La verdad que yo en un momento dado también estuve así llegando a una iglesia evangélica y la primera vez que fui a la iglesia evangélica estaba demasiado estructurado pero venía leyendo ya así muy de seguido la Biblia y el Señor habla Él cumple lo que dice ahí en el Salmo 115 donde dice la gente tiene ídolos sus ídolos tienen boca pero no hablan tienen manos pero no tocan pies tienen pero no andan y dice cuando arranca en el versículo 3 nuestro Dios está en el cielo todo lo que quiso ha hecho y yo podía entender que hablaba conmigo y me comenzaba a transformar pero de una manera profundamente en mi interior que se comenzaba a traducir en mi conducta exterior y eso estaba sucediendo dentro de la penitenciaría imagínense un lugar donde donde uno primero luego cuando es chico así mira esas cuestiones al menos si tuvo una familia medianamente ordenada la cual puedo decir con sus fallas pero en mi familia mis padres querían hacer bien las cosas y según lo que entendían trataron de inculcarme al Señor entonces la cuestión de la cárcel para mí era algo que solamente lo veía en la película y hasta que pequeñas desobediencias y digo entre comillas pequeñas porque es un como se suele decir la punta de un iceberg cuando vemos un listado en la carta a los romanos que son dignos de cárcel pero en medio de ese listado aparece desobediente a los padres por eso digo pequeñas desobediencias fueron desnudando mi corazón hasta que me encontré privado ahí en mi libertad y bueno y ahí comencé a leer la Biblia ¿qué quieren que le diga? algunas veces digo ¿por qué Pico no fue antes Señor? porque mi mamá me hacía repetir el Salmo 23 cada vez que iba a salir y yo ya no dejaba que me abrace porque tenía un arma ahí en mi cintura pero yo lo repetía ahí por respeto a mi madre pero lo quería decir nada más para que me deje en paz y algunas veces muy drogado ni siquiera déjame de tontería hermano me da vergüenza me da vergüenza y no quiero ahondar mucho ahí porque 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 me como es emociona mucho recordar eso y uno diría ¿por qué? no, no, no no le conocía antes al Señor pero el Señor hace todo en su tiempo perfecto y bueno y fue ahí adentro después de tantas situaciones que me avergüenza contarlas pero si de alguna manera hablo de alguna de ellas es para darle gloria a mi Señor para transmitir la grandeza a su amor y también para poder compartir de que Él es un Dios de oportunidad lo que sí comienzo a leer ahí la Biblia y el Señor me habla hay un contexto ahí donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana y Él dice que Él está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad y Jesús le decía no importa si es acá donde los samaritanos dicen o si es en Jerusalén no importa el lugar lo que Dios busca es gente que lo adore en espíritu y en verdad porque la controversia o la pregunta de la samaritana fue ¿dónde hay que adorar a Dios? y ahí vino un amigo que cae preso un amigo de ese entorno de ese mundo perdido sin Dios, sin Cristo y viene, cayó preso y viene, me invita porque él estaba en el pabellón evangélico y me voy por primera vez a una iglesia evangélica pero me voy así tan estructurado tan así bueno conmigo yo le respeto pero conmigo no yo tengo mi religión usted ahí le respeto que Dios le juzgue porque alguna vez se parecían bueno yo no sé si hasta ahora es así porque antes en la escuela te tocaban la oreja y era desafiante eso ¿verdad? ¿quién se acuerda de tocar la oreja? pero hasta ahora fue eso lo que sí estaban el templo católico está así más hacia el frente pero atrás mismo va a estar la pared de atrás del templo católico hacia lo que es la parte donde comienza el templo evangélico no sé no va a haber ni 20 metros no sé ni eso 10 metros que debe ser no me acuerdo bien ¿verdad? pero es ahí y ellos cantaban así como un barra brava parecía que cantaban porque las músicas evangélicas son así y las músicas católicas eran así ah hermano a mí me hacían llorar igual ¿verdad? porque las letras tú has venido a la orilla nos has buscado yo lloraba hermano uno ya lo cantaba mucho porque ya he llorado otra vez y los otros cantaban te alabaré y parecía que nos tocaban la oreja nosotros los católicos y me molestaba tanto hermano ¿verdad? y ahí fue por primera vez que me estaba yendo ¿verdad? y hay tantas dificultades en torno a lo que es este combate entre religiones que es ay hermano no quiero ser ofensivo y quiero utilizar un vocablo adecuado ¿verdad? pero es ridículo es tan ridículo como si fuese que Jesús estuviese dividido por supuesto que hay doctrinas y todo eso hermano pero créanme que yo estoy convencido de que era salvo estando en la iglesia católica porque estaba leyendo la convicción que trae el Espíritu Santo como dice Juan 16 y 8 había venido sobre mi corazón convicción de pecado mira estar en Tacumbú no hace falta que te expliquen que sos un pecador ¿verdad? pero necesitamos al Espíritu Santo para que venga convicción de pecado que te mueve al arrepentimiento que básicamente significa cambio ya no querés estar en lo mismo pero no te deja ir en esa convicción de tu bajeza también trae convicción de justicia había sido Dios te ama y se va a visitarte aún en la cárcel para abrazarte y cubrirte con su justicia que es la sangre justa de nuestro Señor Jesús pero tampoco queda ahí porque te trae convicción de juicio ¿para qué? para que tu vida comience a experimentar la luz y comience a alumbrar a otros que también están en tiniebla y uno comienza a cambiar ¿verdad? y comienza a darse cuestiones que uno uno no planea hermano un hombre así que tiene solamente la mirada humana no planea hacerse del bueno en un entorno que tiene una micro cultura ahí como son las penitenciarías pero sucede algo tan real que no depende de lo que uno otra vez quiere es simplemente naciste y tenés signos vitales respirás de una manera distinta ves de una manera distinta es literalmente así así estaba y después cuando venía el Señor me ponía wow esto era así y te despertás algo que no comprendías como dice el Salmo 32 8 te enseñaré te haré entender el camino que debes andar hay cosas que aún no comprendes yo te las mostraré dice el Señor y bueno y eso sucedía y estuvo en mi corazón la controversia de por qué no antes pero el Señor lo hace todo en su precioso hermanos su precioso e insondable tiempo lo hizo todo desde la eternidad como dice algunos ¿verdad? en el griego desde sus kairos pero traído acá al presente a nuestra vida terrenal natural al cronos a nuestro tiempo no sé cómo llegaron no sé cómo llegaste primera vez que estás en una iglesia evangélica o ya estuviste anteriormente vos sos de mi equipo dentro de poco vas a estar acá entonces no sé cómo llegaste no sé cómo llegaste pero te puedo decir este es el tiempo del Señor no te vamos a predicar de más que vencedores más que vencedores predica de Jesús y si estás acá estoy convencido que el Espíritu Santo te trajo para ser abrazado por el único Señor Jesucristo el único nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos y eso no es que más que vencedores tiene la franquicia bueno acá el que está acá es salvo los otros que eso no es así hermano Dios si nosotros nos callásemos haría predicar a las piedras pero decirle por favor a quien está a tu lado vamos a hablar nosotros vamos a predicar nosotros este es un tiempo muy especial el Señor te está llamando nos está llamando para predicar fíjense hermanos dice Ecclesiastes 3.1 la primera parte todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo y no es una hipérbole no es una exageración literalmente todo tiene su tiempo y lo podemos ver lo podemos ver en todo aspecto en relación me refiero a este tiempo terrenal podemos ver que lo primero que Dios crea o cuando inicia la creación justamente lo inicia gestando que cosa el tiempo dice en el principio lo primero que Dios crea es el tiempo en el principio creó Dios los cielos y la tierra el espacio y la materia pero primero hay tiempo en el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo Dios la acción la energía bueno todas esas cuestiones que se dan en ciencia que son fundamentales para que haya lo que hoy se conoce como la vida pero lo primero que arrancaba era el reloj estaba en cero y como quien va a empezar una partida y comienza a correr la amanecilla comienza un juego y no estoy hablando juego de una manera ligera porque no fue algo ligero que Dios se haya tenido que hacer hombre y fíjense lo que dice en la carta escrita a los galatas 4-4 muy fácil de memorizar ese pasaje ahí dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo como bien dijeron posiblemente no es en diciembre que nació Jesucristo ya lo habíamos explicado solamente por algo meramente regional porque Israel está en el hemisferio norte y bueno y en diciembre el hemisferio norte es invierno y había qué cosa había pastores que estaban a la interperie eso es algo que no se pudo haber dado así simplemente por eso sabemos que posiblemente después podemos analizar otras cosas pero no es el punto lo que sí que nació en el tiempo que Dios estableció dice Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley él venía en un tiempo en una dispensación donde todo era juzgado por la ley donde literalmente literalmente si alguien caía en adulterio tenía que ser apedregado la figura espiritual sigue vigente entre paréntesis lean la carta a los corintios donde hay un apedreamiento espiritual para alguien que estaba en fornicación en medio de la iglesia sáquenlo de ahí se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne nadie le sacó para apedrearlo sino lo separaron de la iglesia porque aquel que diciéndose hermano y practica tales cosas con esa gente no como hay es un juicio ya no se la apedrea porque no estamos bajo la ley pero Jesús nació bajo la ley por eso traían aquella mujer en el acto mismo del adulterio hallada entre paréntesis si estaba adulterando donde está el hombre con el cual ella estaba cometiendo ese adulterio no sé quiero pensar bien de los fariseos tal vez se tiró así y tubiroso y dispara corrió ¿verdad? porque porque le traen a la mujer nomás y el tiempo ¿cuál era? era el tiempo del apedreamiento pero en el tiempo que Dios estableció también nacía en cuerpo la gracia de Dios aquel que estaba lleno de verdad y escribía ahí sobre la tierra mientras los otros reclamaban una y otra vez ¿qué hacemos con esta mujer? la ley de Moisés dice y la ley de Moisés no es de Moisés Dios escribió con su dedo era la ley de Dios entonces Jesucristo siendo la ley encarnada dijo el que esté sin pecado lance la primera piedra comenzaba un nuevo tiempo nadie la pudo apedrear porque todos eran acusados por su conciencia desde lo más viejito tiempo hasta los últimos los jóvenes y le dejaron a la mujer ¿dónde están los que te acusaban? decía el Señor por esos hombres como yo podemos levantarnos y predicar de este Jesucristo porque si pusiésemos un currículum de alguna manera un prontuario yo creo que muchos acá tendrían más derecho de estar aquí parados antes que yo porque son más buena gente que yo pero yo soy esa mujer ¿y dónde están los que te acusaban si el Señor me cubrió? y hablo de Él como esa mujer también seguro lo habrá hecho y como vos si estás entendiendo el tiempo en el cual te encontrás también lo tienes que hacer al menos si no quieres quedarte como un niño en relación a tu fe la carta a los corintios en el en el capítulo 12 versículo perdón el libro de crónicas miré ahí dice R pero es el libro de crónicas el primer libro de crónicas 12 32 dice que estaban bueno Israel le daba el apoyo al rey David rey asumía el reinado de Israel y bueno venían los israelitas a darle apoyo en medio de todas esas tribus esas familias venían también los hijos de Isaacar y hay una una particularidad acá que quiero resaltar hay tantas cosas que se pudiesen decir en relación a los hijos de Isaacar ellos dicen que eran entendidos en los tiempos y cuando vemos que hay entendimiento en los tiempos continúa ese versículo entonces cuando uno entiende los tiempos sabe lo que tiene que hacer dice entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer Jesús venía bajo la ley nacido de mujer como estaba profetizado en su tiempo ya desde el génesis sobre el vientre sobre el ovario sobre el óvulo sobre el vientre de Eva de tu semilla vendrá uno que herirá la serpiente en la cabeza para eso apareció el hijo de Dios dice Juan en su tercera en su tercera carta para deshacer las obras del diablo lo hizo en su tiempo se maravillaban se maravillaban porque venía pero los que no querían entender el tiempo de Dios decían este está expulsando demonios por el poder de Belzebú porque muchas veces vamos a ver las cuestiones que se dan en el tiempo pero si nos revelamos si nos oponemos estoy queriendo decir en nuestro corazón a lo que representa cada tiempo de Dios en nuestra vida vamos a caer de la gracia como le sucedió a los gálatas Pablo el Espíritu Santo por medio de sus siervos el apóstol Pablo le reprendía duramente porque ellos estaban siendo otra vez llevados a la confianza de las obras de la ley como si fuese que por la observancia de la ley uno pudiera ser justificado delante de Dios él dice lo dice también a los romanos la Biblia lo enseña que nuestra justicia son como trapos inmundicia lo avisa el antiguo testamento no era una nueva enseñanza y dice los que se presentan a Dios queriendo agradar a Dios por la obra de la ley de Cristo se desligan de la gracia caen en el capítulo 5 de esa carta por eso dice en su tiempo llega pero vos y yo no lo vemos a Jesús ¿verdad? pero ¿cómo llega al maestro? alguien te predicó alguien te presentó o leíste como me tocó a mí aunque también me predicaron pero los que más me impactó fueron mis tiempos de lectura es imposible si uno está siendo tocado por el Espíritu Santo es imposible que los tiempos de lectura bíblica lo dejen a uno igual cada minuto hermano cada segundo cada hora cada día que invertís te va madurando como quien va comiendo como quien va adquiriendo alimento para su hombre interior y eso lo madura y lo hace como los hijos de Isaac entienden en el tiempo que se encuentran y comienzan a entender lo que tienen que hacer no importa el lugar donde te encuentres cuando Dios te hace comprender el tiempo que estás viviendo con Él no importa el lugar donde te encuentres no importa las circunstancias que te rodee no importa es secundario es absolutamente superior cuando viene el tiempo de la gracia de Dios sobre tu vida esta parte que te voy a decir es para que tomes conciencia de una realidad humana dice el Salmo 90-12 enséñanos a contar nuestros días para poner en ellos sabiduría que te estoy queriendo decir tu tiempo pasa y tu tiempo que pasó no va a volver más yo no puedo vivir anhelando esos momentos hermanos literalmente gloriosos literalmente gloriosos ahí en la cama de la penitenciaría en serio te digo que no te quiero así impresionar ni mucho menos aparte si Dios existe para que iba a venir acá a pararme pretendiendo traer un mensaje en su nombre y querer impresionarte mentirte pero literalmente esos momentos en la cama de la penitenciaría eran momentos gloriosos no me importaba morir es más así porque uno va va entendiendo cosas también verdad pero era así yo le decía al Señor para que estamos acá que termine todo llevarnos todo yo le decía que esto era algo absolutamente nuevo y profundamente glorioso lo que me estaba pasando no dependía de la gente era un mano a mano ahí con el Señor y sea un tipo que tiene su mano manchada no solamente su mano su corazón y su mente manchados Dios le visitó en la penitenciaría cuando leía la Biblia ¿por qué no tendría un tiempo de visitación contigo cuando lees? ¿por qué? te puedo asegurar que Él está dispuesto a visitarte ¿no será que más bien vos crees que tu mano y tu mente y tu corazón no están tan sucios como para necesitar leer? ¿no será que de repente vos sos el bueno o la buena que no necesita alimento para vivir la verdad? estoy hablando sarcásticamente de verdad pero cada uno puede tomar el mensaje y yo también lo tomo para conmigo porque el Señor me habla en su palabra yo vengo a hablar del ideal del llamado ideal que es en Jesucristo yo no soy todo lo que está acá hermano y me tomo no como una excusa pero me tomo el apóstol Pablo que dijo no lo pretendo aún ya haber alcanzado pero prosigo prosigo tampoco soy el mismo de antes ya cuando cruzas conmigo ahí en la vereda de la noche te aseguro que ya no vas a tener miedo mi aspecto luego cambió y no vas a cruzar la otra vereda teniendo miedo que pueda haber algún peligro pero el tiempo pero el tiempo pasa y no vuelve más el apóstol Pedro dice en su primera carta versículo capítulo 1 versículo 24 dice que toda carne del hombre es como la hierba y la gloria del hombre es como la flor de esa hierba esa hierba se seca y esa gloria cae así es el hombre ¿quién te viene a la mente? ¿algún deportista? ¿algún general? ¿algún imperio? esa es la realidad del hombre pasaron tiempos y tu vida también va a pasar ¿entienden por qué el salmista dice enséñanos a contar nuestros días? ¿qué pasaría si viene un médico y te dice te quedan seis meses? se va a desnudar tu corazón si no hay confianza en que la tumba está vacía te vas a amargar y tal vez puede ser que muera antes que se cumplan los seis meses es fácil el discurso si a mí me viniese una noticia ahí sabría cómo reaccionaría pero déjenme predicar lo que la Biblia nos invita nos invita a contar nuestros días si tienes seis meses multiplicar por 30 esos son los días que tienes vivilos y por la gracia del Señor le tenemos a este varón ay se me fuera a su nombre ya no somos esclavos del temor yo soy hijo de Dios ¿cómo se llamaba el varón? Julio Melgar este varón de Dios que hasta el último estaba en la cama del hospital cantando con sus hijos o sea se puede vivió hermanos algunas veces le tenían que poner así de pie para que cante vivió y su vida sigue dando inspiración no lo vamos a poner a la altura del apóstol Pedro del apóstol Pablo porque la Biblia no nos autoriza pero el mismo Dios de ellos era el mismo Dios que sostenía Julio Melgar ¿ustedes piensan que él no habrá tenido luchas en su mente y en su corazón porque a mí y él decía en un momento dado había sido esa canción era para este día en un momento donde cada día era el día el problema es cuando no queremos contar nuestros días y pensamos que el tiempo va a pasar nomás va a pasar nomás y nos enojamos nos le hablamos a nuestro cónyuge nos le hablamos a nuestro papá nos enojamos con nuestros hijos les tiramos la cara a todo el mundo y mañana ¿qué? no sabes no sabes decir conmigo como el Salmo 91 Dios enséñame a contar mis días para poner en ellos sabiduría amén que el Señor te conceda Santiago capítulo 4 ¿se van a ir por favor conmigo? Santiago capítulo 4 dice versículo 13 les leo vamos ahora a lo que dice lo que decir leo bien hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y comerciaremos traficaremos y ganaremos dinero versículo 14 cuando no sabéis lo que será mañana ¿quién habla así? vamos a hacer esto y esto y esto no sabéis lo que va a hacer mañana conozco la historia de un hombre que una noche estaba enojado con su esposa y ellos durmieron en cama separada y al día siguiente estaban partiendo su esposa y sus tres hijos en un incendio y decía este hombre si hubiese sabido que era la última noche que iba a estar con ella iba a hacer cualquier cosa para arreglarme con ella en verdad que tiene mucha significancia cuando oímos una historia como esa tiene mucha significancia esas porciones como las que dicen que el sol no se ponga sobre vuestro enojo para no dar lugar al diablo continúa diciendo cuando no sabéis lo que será mañana porque ¿qué es vuestra vida? ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desmanece en el lugar perdón en lugar de lo cual deberías decir si el Señor ¿cómo deberíamos decir? si el Señor quiere viviremos y haremos o esto o aquello si el Señor quiere si el Señor quiere y más todavía con esta incertidumbre esta inestabilidad que hay ni siquiera podemos hacer negocios las personas no pueden porque está todo inestable los créditos no salen porque está todo inestable lo único que continúa avanzando son los casamientos y los bebés porque eso tiene un impulso que hasta la inestabilidad del fin del mundo yo creo que la gente va a seguir apasionándose y amén por esas pasiones porque son establecidas por Dios en favor de nosotros para que tomemos decisiones decisiones como las del Génesis cuando el hombre se juntaba con su mujer hermanos queridos el tiempo es igual a fruto proverbios 10 5 me posiciono ahí en esta porción de la Biblia y te lo leo dice proverbios capítulo 10 versículo 5 el que recoge en el verano es hombre entendido el que duerme en el tiempo de la ciega es hijo de vergüenza que podemos entender aquí que hay tiempo para todo hay tiempo para dormir pero hay tiempo en que no podes dormir si dormís en el tiempo que tenés que estar recogiendo frutos eso es igual a días o tiempos de vergüenza por eso que la pobreza no es una virtud es una vergüenza y lo mantiene humillado a uno no estoy hablando de una pobreza que se desarrolla en un ámbito tal vez de persecución por nuestra fe donde te cierran te cierran puertas te cierran posibilidades eso es otra historia pero en el estado de derecho que nosotros vivimos como cristianos aquí en nuestra nación en el Paraguay tenemos que levantarnos como yo pude y en el nombre de Jesús no me estoy jactando teniendo antecedentes donde todo el mundo te decía así y tu antecedente penal y ahí yo aprovechaba decía Señor le voy a testificar usted sabe que esto y esto pasó en tal año pero yo ahí le conocí al Señor y ta 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 nadie dice ah justo un homicida lo que necesitaba para mi personal nadie dice no era fácil y tenía que hacer lo que venga a la mano porque ya teníamos una hija con luz marina pero pude salir adelante me recibí fui contador y toda la historia se puede el proverbio dice el que recoge en el verano es entendido y es forzada todos tenemos nuestro verano si o si todos tenemos nuestro verano cuando somos jóvenes hay momentos y momentos en la vida del ser humano donde yo salía así y lo vuelvo a decir no digo para mi jactancia si hay algo que sea digno de imitar de vuestros pastores la Biblia dice imitad su fe me levantaba temprano porque me tenía que ir a la obra de la albañilería al salir de la obra de la albañilería ahí nomás a las 5 de la tarde ya me iba a la SNPP ponerle de las 7 hasta las 8 y media una hora una hora y media ahí caminaba desde lo que es aviadores y Mola López hasta la avenida Artiga salía porque se iba a la casa de mi abuela y sacaba así una mesa con una plancha y hacía hamburguesa hasta la medianoche y dormía al día siguiente a las 5 otra vez me dormía el colectivo para irme a las 6 para no exagerar me iba a las 7 tenía que estar ya en San Lorenzo en la obra mi otra en la SNPP había rutinas donde yo podía porque estaba en mi verano tampoco digo que hoy no lo pueda hacer pero tal vez me va a cansar de otra manera pero quiero hacer o no aunque el hombre exterior se desgaste y vaya entrando en su invierno si entendemos el tiempo del Señor el interior siempre está en verano el hombre interior se renueva y podemos ser productivos y nuestro ejemplo bíblico es Moisés que tenía visión que tenía vigor hasta lo último nadie le alzó upa hermanos es lo que tenemos que anhelar decirle anhelá al que está a tu lado decirle anhelá conocimiento decirle y aplicación del conocimiento del tiempo en que te encontrás eso es lo que enseña Proverbio eso es sabiduría imagínense las estaciones del año invierno verano verdad nadie mueve la zafra o la siembra digo bien en invierno porque porque se va a echar a perder en el invierno que ya tiene que haber en tu depósito lo que cosechaste en el verano y fíjense cuando las cuestiones son más duras me refiero a los países de repente nórdicos que tienen esos climas así más rígidos donde literalmente si no sembraban y cosechaban en su tiempo el invierno era igual a muerte y son países más prósperos que los nuestros me refiero a los latinos en qué sentido los originarios los autóctonos como eran eran nómadas porque era un eterno verano todo muy fácil es importante que las estaciones más allá de que sean difíciles o no tan difíciles porque hay ventajas y desventajas en la vida de las personas no es lo mismo nacer en una familia pudiente que te puede dar idioma de tu infancia y conocimiento y buena alimentación y entrenamiento de esto y lo otro que un chico que nace en desventaja que apenas sabe leería no es lo mismo pero ni lo otro ni lo uno ni lo otro no te garantiza nada si llegaba a una edad no entendés el tiempo en que te encontrás en Cristo porque puede haber gente que tiene muy regalada toda la vida pero no tienes un tiempo en el Señor y lo que pudo haber sido una gran bendición como comenzar una carrera con ventajas ya termina siendo su mayor desgracia termina siendo su ámbito de vicio y de promiscuidad y de ruptura familiar teniendo y uno mirándole desde lejos diciendo tiene todo lo único que esta gente tiene que hacer es ser feliz más o menos pero no entienden el tiempo de la visitación del Señor y no pueden escapar el tiempo bien usado tiene directa relación con los pensamientos bien pensados Efesios capítulo 5 me posiciono ahí hace de largo Efesios capítulo 5 leemos desde el versículo 14 dice la palabra de Dios me gusta el 13 y todo quiero leer fíjense más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas recuerdan cuál es la condenación Juan 3 19 creo que era la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz esa es la condenación la condenación no es homicidio no es fornicación no es mentira idolatría no 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 todas esas son las ramas las ramificaciones del pecado el pecado es la incredulidad porque eso es lo que convence el Espíritu Santo cuando viene de que Jesucristo es el Señor y viene la luz y la gente no quiere la luz pero la luz viene y manifiesta quien recibió y quien no recibió el tiempo de su visitación continúa diciendo porque la luz es lo que lo manifiesta es lo que manifiesta todo por lo cual dice la Sagrada Escritura despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo y te alumbrará Cristo primero viene la revelación viene la luz viene el tiempo de su visitación mirad pues con diligencia como andáis como andéis no como necios sino como sabios viene Cristo se transforma tu vida conocimiento entendido en tu tiempo conocimiento entonces aplicado sobre tu presente lo que tienes atrás puedes cambiar no o si no les puedo asegurar que yo sería el primerito que compraría el boleto al túnel del tiempo para corregir tantas cosas que quisiese que no que no hubiesen pasado pero están ahí pero que tenemos este tiempo este presente este ahora este es tu momento sé sabio aprovechando bien el tiempo recuerdan primero viene el entendimiento y ahí viene consecuentemente un aprovechamiento del tiempo es un reclamo que Dios te hace para que entiendas cómo debes conducirte ¿por qué? porque los días son malos cada día hay más oposición el Señor está en su juicio no voy a poder hablar de eso ya es muy largo pero en su juicio Él está permitiendo espíritus que se suelten literalmente espíritus que se suelten sobre la humanidad cosas que hace nos hace falta retroceder siglos no acá no más una o dos décadas libros de ciencia que ya están desfasados donde cosas que eran patología eran desórdenes psicológicos hoy son derechos a reclamar los días son malos tenés que entender el tiempo que vivís y pararte como conviene en la sabiduría de Dios por tanto no seas insensato sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios ser entendido en los tiempos es ser entendido en la voluntad de Dios cuando uno dice no sé lo que Dios quiere de mí te puedo asegurar que es una persona que se pasa perdiendo su tiempo no estamos habilitados a decir eso sabes lo que tenés que hacer y como ya sabes pastor y nos dice que tenemos que predicar y nos dice que tenemos que santificarnos vamos a empezar primero a hablar con la verdad y después cuando comienzas a vivir tu tiempo en él no importa que estés en la cárcel vas a cambiar porque por el uso del bien recibido se te añade aún más y esa es la fortaleza que da el Señor para que podamos vencer la oposición de la oscuridad la cual está ahí y no la vamos a negar pero la gente que anda perdiendo su tiempo en cosas que no convienen y no precisamente tienen que ser cosas malas pueden ser cosas buenas el ejemplo de Marta 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 afanada y turbada María se está llevando la mejor porción hoy cuál era la mejor porción Jesús les estaba visitando el afán es una pérdida de tiempo cuando digo tiempo estoy diciendo de tus energías por nada estéis afanosos dice la Biblia y que te pide sean conocidas tus peticiones que hables con Dios para no perder tu tiempo ¿quién pierde tiempo con el afán? por favor no me dejen solo todos porque hay cosas yo quiero tener casa ya tengo 44 años quiero tener casa estamos viendo hace poco adquirimos un terreno con mi esposa queremos dejarle algo a nuestro hijo porque la Biblia también dice que el sabio deja herencia a sus hijos y toda esa historia no me puedo ir mucho por ese ejemplo pero sí estamos queriendo ver eso no nos puede robar el centro de nuestra atención las cosas materiales si bien son planes que tenemos en medio de nuestro caminar natural como familia nuestro centro como cantábamos tiene que ser Cristo y esas cosas vienen por añadidura si somos entendidos en los tiempos porque la Biblia dice tiempo y ocasión acontecen a todos y bueno y vino el tiempo la ocasión un terreno por 50 millones donde está mi hermana que justo estuvo allá aleluya por tu vida ella es bueno ella trabaja en una agencia inmobiliaria y le dijo mi pastor ¿cómo quiere? le dijo a su cliente ¿y quién lo que es tu pastor? y bueno lo que sí por 50 millones un lindo terreno cerca del lago cuando ustedes la vamos a invitar le digo no más no la vamos a invitar pero queda lindo ver a que te digan la vamos a invitar por lo menos guarden esa parte la otra borren pero estamos deseosos de querer hacer algo ahí y para vivir nuestro tiempo en familia con nuestras hijas y entender que después nosotros ya no vamos a estar pero va a ser un tiempo que papá y mamá invirtieron que les va a bendecir su tiempo donde ellos formen su familia a nuestros hijos y ahí también van a ligar ya para nuestros yernos ¿dónde están? por algún lado deben estar ya habrán nacido ya les amo sin conocerles porque vengo orando años por ellos pero son tiempos que se viven y que después se cosechan tiempo bien invertido es igual a fruto afán es pérdida de tiempo es pérdida de energía la Biblia dice que no es de los ligeros no es de los valientes de los sabios de los entendidos no, no, no ellos no ganan la carrera ellos no ganan la batalla ellos no tienen el pan no es garantía de riquezas todo eso dice Ecclesiastes 9.11 sino que tiempo y ocasión acontecen a todos no es bíblico que diga siempre tengo mala suerte no, no, no no es bíblico fuiste engañado no más podés estar convencido pero no es bíblico yo prefiero confiar en la Biblia yo prefiero confiar en la Biblia no en mis circunstancias porque aún las circunstancias más adversas son el tiempo y la ocasión estaba perdiendo yo una empresa que estaba bajo mi cargo en el lugar donde trabaja teníamos una empresa bajo mi cargo y bueno y nos cortaron el contrato y sobre quién iba a venir sobre el responsable y yo me estaba quedando sin trabajo y parecía que era un tiempo de dificultad pero lo que el Señor estaba haciendo me estaba llevando a un mejor tiempo porque consecuentemente ¿qué iba a hacer? se iba a cortar el vínculo pero ¿qué iba a hacer? iba a llevarme me iba a forzar ese tiempo a estar en un mejor lugar no solamente para mí para mi profesión sino que iba a reictuar también financieramente para mi familia en ese momento parecía dificultad es como cuando nacen cuando están las orugas en el capullo hacen un esfuerzo y le toma ¿qué cosa? su tiempo para salir vos le querés hacer la vida desgraciada a ese bichito ¿sabes qué tenés que hacer? tenés que cortarle el capullo y va a salir más rápido pero va a salir con las alas sin desarrollarse porque en esa fricción en ese esfuerzo mientras va haciendo esa lucha para poder salir de su capullo que es solamente un tiempo de su existencia en ese proceso los fluidos van por las alas ¿para qué? para que cuando salga cuando sea el tiempo cumplido pueda volar nada nos viene que Dios no haya planeado y permitido sobre nuestras vidas y todo tiene su tiempo todos tenemos tiempo para los que necesitamos en esta vida tenemos tiempo para trabajar tenemos tiempo para disfrutar tenemos tiempo para amar tenemos tiempo para todo ahora te pregunto ¿tenés tiempo para leer la Biblia? ¿tenés tiempo para orar? ¿tenés tiempo para congregarte? ahí sí levantar la mano ¿verdad? tuviste tiempo ¿tenés tiempo? nadie puede decir no tengo tiempo para esas cosas hermano ¿saben por qué? porque está hablando de un desorden en sus prioridades cuando te enamoras tenés tiempo para esa persona cuando tenés una vocación cuando te apasiona un oficio un trabajo tenés tiempo para ese trabajo y en tus tiempos libres te capacitas y lees más sobre ese trabajo para ser mejor en ese trabajo tenemos tiempo si el Señor te visita y te encontrás con Él créeme que te vas a dar cuenta porque le das tiempo de tu vida a la lectura y a la oración porque la lectura te lleva a la oración a medida que le hablas con Él porque leer es escuchar su voz y escuchar su voz que genera un emisor y un receptor comienza un diálogo y naturalmente comienzas a hablarle sin darte cuenta las repeticiones vanas terminan de una manera natural y comienza a fluir una relación inteligente ¿tenés tiempo para Él? si no tienes tiempo para Él ¿dónde está tu inteligencia? es meramente natural y si tienes una inteligencia meramente natural créeme que poder ser engañado en tus tiempos como esos ancianos que quieren andar con chicas jóvenes yo he utilizado otra vez el término hay que ser ridículos la famosa frase de la vejez viruela no entender el tiempo que una joven tiene que venir a encontrar un padre un abrazo santo que tanta falta hace no estoy diciendo que los ancianos no puedan ser tentados y no tengan sus luchas pero cuando entendés tus tiempos esas luchas y todas esas tentaciones que vienen sobre la vida de todos los hombres que han adquirido canas madurez en la vida esas luchas se sujetan y son justamente cuando tienen esas luchas sujetadas que su imagen es una imagen de un anciano como la Biblia declara un lugar donde pueden encontrar consejos los jóvenes en relación al tiempo que les toca vivir joven acuérdate dice en tu tiempo de tu juventud acuérdate de tu Dios para que cuando lleguen esos días tengas contentamiento medir bien los tiempos jóvenes saben que te está diciendo Dios te va a enseñar el verdadero placer entender el tiempo en el que vivís te va a enseñar el verdadero placer si vivís desordenadamente sexualmente hablando en tu juventud no vas a poder disfrutar la intimidad con tu cónyuge en el día de tu matrimonio porque no respetaste los tiempos los tiempos respetados son igual a frutos espero que puedan entender lo que le estoy diciendo porque en verdad que hay mucha sabiduría en medio de estas expresiones como lo que dice ahí cuando cuando le dice que van a que van a tener un verdadero contentamiento un verdadero placer acuérdate de Dios en el día de tu juventud vas a tener un verdadero testimonio según Colosenses 4 5 anda sabiamente con los de afuera aprovechando bien el tiempo nuestro testimonio con los de afuera va a ser si lo aprovechamos bien a nuestro tiempo aprovechar bien el tiempo es igual entonces a tener buen testimonio con nuestra sociedad con nuestra familia grande con nuestro vínculo más cercano con nosotros mismos para no engañarnos aprovechar bien el tiempo es no cansarnos de sembrar como dice Galatas capítulo 6 no nos cansemos pues de hacer el bien porque dice a su tiempo no dice a nuestro tiempo hace cuánto tiempo señor no eso ya en la antesala para hacerle acostar a Abraham con Agar a su tiempo cosecharemos te garantiza que cosa fortaleza si no desmayamos te garantiza que estés sembrando que estés sembrando que estés sembrando que estés haciendo el bien te garantiza que va a haber una cosecha por eso en ese proceso por más que nos sentimos cansados nos permanecemos constantes porque sabemos que lo que se planta bien si o si se cosecha bien es una ley en lo natural también en lo espiritual lo podemos abrazar con una esperanza para tener una expectativa en los días posteros en Apocalipsis 12.2 dice hay de la tierra porque viene Satanás bueno el diablo dice pero sabemos que es un mundo espiritual que se está soltando hay entidades espirituales que van a ser soltadas específicamente para ese tiempo postrero pero dice que él sabe que tiene poco tiempo pero sin embargo nosotros ¿cuánto tiempo tenemos? los que permanecen en la palabra permanecen para siempre pero solamente este tiempo presente tienes la oportunidad de padecer por tu Señor si él quisiese que padezcas yo en lo particular hermanos no me puedo quedar si tengo mi lucha se me cae el cabello y cosas así que no son tan importantes pero demasiado bien estoy hermanos le amo a mi mujer le amo a mis hijas la gente me quiere me invita a comer le tengo que decir que no porque siempre el pedazo de asado es más grande y trato de mantenerme en forma y me quieren engordar yo tengo miedo que me quieran faenar o que a fin de año no sé que es lo que pasa hermano pues siempre así parece que te quieren dar de comer y gracias me siento amado hermanos se me puede subir también el humito si no entiendo el tiempo de quien se está manifestando en mi vida se me puede subir hermano el humito porque te honra la gente te regalan cosas pero yo entiendo entiendo perfectamente que en mi tiempo que en mi tiempo de visitación simplemente lo abracé lo creí lo entendí lo apliqué y lo estoy cosechando porque no tiene que ser igual en tu vida porque que es lo que yo tengo más especial que es lo que que yo sé más que vos que hice yo más que vos que no haya hecho Cristo en la cruz o que no nos haya revelado nuestro Dios y Padre en la Biblia está ahí a tu disposición en tu casa seguramente al costado de tu cama entender el tiempo de tu visitación te conviene entenderlo la verdad tenía así cosas pero no puedo dejar de leer por lo menos este pasaje váyanse conmigo estoy terminando el capítulo 21 del evangelio según San Lucas acá hay un tiempo de controversia donde vemos tanta dificultad bueno también se sucedió un tiempo el Señor estaba hablando de la destrucción del templo ustedes saben que eso sucede 70 años después de Cristo todo el dolor ahí hermanos el Señor vaticinaba el dolor que iba a haber para las mujeres que tuvieran hijos que duro era ese tiempo que se estaba hablando ay Dios mío llevando esa carga de vida acá hermanos porque no le vas a soltar algo pero dice que hubieron mujeres que comieron sus hijos nos vamos a entender saben por qué porque nosotros elegimos la comida que vamos a comer y algunos eligen de más ¿verdad? y lo habló el Señor ahora te pregunto ¿qué mala onda que este Dios? ¿o no son tiempos nada más? no dice poniendo sus ojos hebreo 12 en el gozo venidero padeció la cruz no dice la mujer encinta cuando tiene la criatura en sus manos valió la pena el dolor de parto no dijo Pablo sufro con vosotros dolores de parto y aunque sé que es mejor estar con el Señor estoy así en estrecho porque no sé qué pedir porque también me quiero quedar en bendición de ustedes el dolor que podamos vivir en los tiempos del Señor para con nosotros son como los dolores de parto hermano no va a haber una lágrima que el Señor no enjuge va a haber fruto y tenemos que mirar eso porque el Señor tiene el control de todos nuestros padecimientos porque en ellos Él se gloría y bueno y acá habla la venida del Señor dice que habrán señales en el sol y en la luna y en las estrellas estoy en el versículo 51 y en la tierra angustia de la gente confusión a causa del bramido del mar y de las olas pueden ser fenómenos naturales pero también la Biblia habla mucho del mar y de las aguas se refiere a las naciones y a los pueblos de las naciones verdad va a haber gran confusión de fallecimiento de los hombres por el temor y la expectación o sea la expectativa de que hay sobre las cosas que sobrevendrán sobre la tierra parece como que el alma le sale afuera a la gente porque las potencias de los cielos serán conmovidas el sol la luna las estrellas también se pueden interpretar tal vez como un mundo espiritual entonces que quiere decir eso un tiempo hay un tiempo anunciado yo verá decía Noé donde están los Noé de este tiempo que dicen vendrá fuego por favor levanten la mano estamos construyendo el arca vos sos vos sos vos sos Noé porque estamos hablando de una predicación que es locura como en los tiempos de Noé que nunca había llovido y que llovió pero que en esta ocasión no van a entrar en el arca animal sino preciosos hijos e hijas de Dios entonces verán al hijo del hombre que vendrá de qué manera en las nubes con poder y gran gloria cuando tiempo estas cosas comiencen a suceder erguidos hermanos no tenemos espíritu de cobardía erguidos wow mi señor viene erguidos levanta dice vuestras cabezas porque viene el redentor viene tu redención está cerca se acerca qué cosa el tiempo también les dijo una parábola mirad la higuera la higuera según los entendidos tiene que ser interpretada por Israel 1948 ahí están ahí están era fácil era fácil era fácil interpretar lo que decía Daniel en el capítulo 12 cuando decía cuando vuelvan de la dispersión algunos pensaban que era el retorno después de Babilonia y ya trataban de entender así que que la vuelta era todo un tema pero ahora ahí están tienen bandera el hebreo se habla otra vez así como en la Tanaj así como en la Torah así como está en el antiguo así se habla otra vez y que van a querer un nuevo templo para volver al sacrificio porque acá dice continuemos y todos los árboles vean cuando ellos dice mirad los ejemplos que está dando el Señor en la parábola cuando ya brotan viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca el que viene con vigor de autoridad como él solo la tiene nuestro Señor nuestro Redentor así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas sabed que tiempo está cerca el reino de Dios el reino milenial de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca ¿a qué se refiere? a la incredulidad de Israel no nos enojemos con ellos hay una línea que es la línea de la soberanía de Dios Dios endureció temporalmente a Israel no va a pasar esa generación lo dijo Jesús como nación no lo van a recibir excepto cuando vengan como lo están esperando y como tal vez lo querían ver en aquella ocasión pero él llegó no montado en un caballo sino en un pollino aunque estaba anunciado por su profeta pero sus corazones no entendieron el tiempo ¿pero por qué? porque Dios quería visitarte a vos tenía un tiempo especial contigo no pienses en la gente no sos Dios él va a juzgar eso él te está visitando este es tu tiempo para vos también que estás viendo ahí en el internet nació vino vino y volverá dice de cierto os digo no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán la palabra de Dios es eterna y lo que estamos en ella tenemos tiempos eternos ya plantados en nuestros corazones mirá también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez cuidado como festejamos hay una fiesta que el pueblo de Israel después de lo que había sucedido con la reina Esther celebra no me acuerdo ahora el nombre pero una festividad que hasta ahora los judíos festejan no está en la ley ni en los profetas pero quedó ahí en medio de ellos que no tiene nada de malo Jesús mismo lo festejó no tiene nada de malo hermanos que festejes que Jesús nació depende de tu corazón Tito dice en su carta o Pablo que le escribió a Tito para el que es puro todo es puro pero para que es impuro todo es impuro no pongamos cargas gravosas sobre la gente velemos sobre nuestro corazón para que no nos carguemos de todo este afán y de todo este apetito mundanal de glotonería embriaguez y de los afanes de esta vida y que venga de repente ¿qué quiere decir eso? sin entender el tiempo como lo que cuando ves que está brotando sabes que es primavera como lo que si lees la Biblia y hablas con Dios no te vas a dar cuenta que está pronto ¿cómo no se va a despertar tu corazón hacia el cielo esperando que en un momento dado que vengan las nubes? mientras amamos mientras criamos mientras compramos mientras vendemos no tiene nada de malo mientras entendamos el tiempo de la visitación de repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra velad pues que dice ahí el versículo 36 algunos tiempos dice velad pues en todo tiempo orando que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas del rapto de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre nos ponemos en pie por favor aleluya Santo Dios aleluya joven decirle al Señor hazme acordarme de ti señores aún los que son así bien chiquitos quiero acordarme de ti en este tiempo de mi juventud adultos digamos enséñanos a contar nuestros días queremos poner en ellos sabiduría iglesia decimos haznos entendidos en tu tiempo aún más que los hijos de Isaacar porque ellos no tenían tu santo espíritu morando en sus corazones haznos entendidos en tu tiempo Señor dile quiero entender tus tiempos para saber cómo obrar en favor de los perdidos y en bendición para mi obra decirle por favor con el entendimiento decirle no quiero perder en mi tiempo en las cosas que no van a ser recordadas delante de ti todo lo que quiero vivir quiero que sea de tu mano acepto el día de mi visitación de tu mano de tu mano Gracias por ver el video.